Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos hoy en este último capítulo de Libro Abierto, ciclo de conversaciones organizado por la Biblioteca Nacional de Chile, con el que se pretende acercar al público a la lectura y a la reflexión, a través del diálogo con distintas personalidades de las artes, las letras, y las ciencias sociales, y que hoy tiene como invitada especial a Isabel Allende. Este año en particular el tema central de ha sido la literatura realizada por mujeres, dando espacios a autoras de nuestro país, que se destacan en diferentes géneros y que comparten con nosotros sus carreras, ideas, y trabajos, en una entretenida conversación guiada por Daniela Correa, quien es gestora cultural y licenciada en literatura. Bueno, como adelantamos, la la protagonista de este encuentro será la escritora y periodista chilena Isabel Allende, reconocida mundialmente por su obra narrativa, la que ha sido traducida a más de treinta idiomas y ha vendido millones de copias en todo el mundo. De hecho, es la escritora viva más exitosa de habla hispana. La relación de nuestra invitada con la escritura profesional comenzó en mil novecientos sesenta y siete con su trabajo periodístico en la revista Pauli. En esta publicación, dirigida principalmente a mujeres, formó parte del equipo editorial, redactó reportajes, realizó entrevistas, y hasta tuvo su propia columna de humor llamada Las Impertinentes. Durante esta época, participó en televisión y en otros medios de escrito como la revista infantil Mampato, la que dirigió entre los años mil novecientos setenta y tres y mil novecientos setenta y cuatro, y escribió las obras de teatro El Embajador, La Balada del Medio Pelo, y La Casa de los Siete Espejo. Ya en dictadura debió auxiliarse a Venezuela, donde comenzó su carrera como novelista, con éxitos como Paula, La Casa de los Espíritus, El Reino del Dragón de Oro, o Retrato en Sepia, entre muchos otros títulos. El dos mil diez es galardonada con el premio nacional de literatura en Chile, y el dos mil once recibe el premio Hans Christian Andersen de Literatura, de Dinamarca. Antes de dar inicio a este diálogo, quiero contarles que estaremos recogiendo sus opiniones y consultas a través del chat del Facebook Live, para entregárselas a Daniela, mientras se realiza la charla. Y también, antes de comenzar, quiero hacerle llegar a nuestra invitada, a Isabel Allende, los saludos muy cariñosos de parte de nuestra ministra de las culturas, la señora Consuelo, Valdez, y también de nuestro director de la Biblioteca Nacional, don Pedro Pablo Segers, quienes están muy contentos de que nos puedan acompañar en esta actividad organizada por la Biblioteca Nacional. Entonces, ahora, para comenzar, dejo con ustedes a Daniela Correa y Isabel Allende. Muchas gracias, Marco. Hola, Isabel. Hola. Qué rico hablar con ustedes. Sí, esta biblioteca virtual con ese fondo precioso que nos deja Marco. Y quiero, antes que todo, decirte que estás guapísima, impactantemente guapa, que hasta me da vergüenza no haberme arreglado. Oye, Daniela, ya te expliqué qué es la luz. Tengo una luz especial que borra todas las arrugas. Vamos a pedirte la marca de esa luz para tenerla toda. Y además decirte que realmente es un honor, un placer, un privilegio poder hablar contigo y cerrar este ciclo de libro abierto que hemos tenido con grandes mujeres escritoras, cerrarla contigo, nuestro Premio Nacional, que no hay que dejar de recordar que los Premios Nacionales de Mujeres son muy poquito. Tú lo ganaste después de casi 30 años, después de ganarlo Marcela Paz. Estamos ahí en deuda, por eso también queremos reforzar ese Premio Nacional de las Grandes Mujeres Escritoras. Empecemos porque si no me van a matar, tenemos mucho que hablar. Y quería comenzar desde los inicios, preguntarte un poco, Isabel, de esa primera infancia. Ahí dicen que la primera infancia se construye el carácter, los sueños, como lo que uno le pide quizá a la vida, lo que uno espera de la vida. Y tú tienes una infancia que está marcada por un lado por grandes mujeres, una herencia fuerte de las mujeres, y también después de hombres que tuvieron su papel en tu vida y en tu formación como la persona que eres hoy día. Háblanos un poquito de esa primera infancia que generalmente termina siendo la mujer que eres hoy. Bueno, mi primera, yo creo que mi primera, primera infancia fue marcada por el hecho de que mi padre abandonó la familia cuando yo tenía tres años. Estábamos viviendo en Perú porque él era diplomático. Y mi mamá se volvió a Chile, a la casa de sus padres, con tres guaguas. Yo que tenía tres años, mi hermano Pancho en pañales y mi hermano Juan que acababa de nacer. Y nos criamos los primeros años de la vida en la casa de mi abuelo, que era una casa de hombres, un caserón donde estaba mi abuelo que pronto enviudó y sus hijos varones. Uno de ellos, el tío Pablo, coleccionaba libros. Andaba siempre con unos abrigos negros grandes con bolsillos para robarse los libros de las casas de los amigos, de la biblioteca, no sé dónde se los robaban. Y supongo que compraban muchos. Algunos. Algunos comprarían. Y la casa estaba llena de libros. O sea, se apilaban así. Había como unas mesas que eran montones de libros con una tabla encima. Y no había ningún control sobre lo que los niños leían. A nadie le importaba nada a los niños. Los niños eran como los muebles. Y yo no tenía otra vida que leer. Porque no había televisión en Chile en aquella época. Nunca nos llevaban al cine. Yo me acuerdo la primera película que vi. Yo ya era grandota para eso. Y yo era la única mujer. Mis hermanos eran hombres. Los tíos eran hombres. Todo el mundo eran hombres. Mi mamá y yo, digamos, y las empleadas de la casa que eran por lo menos tres que me acuerdo yo, teníamos una vida separada. Yo iba a colegio de niñas. Mis hermanos a colegio de niños. Así que fuera de leer no había más que hacer. Y mi tío Pablo me compraba libros. Me enseñó a leer cuando yo tenía como cinco años. Y eso yo creo que marcó mi infancia. Y el sótano de la casa de mi abuelo. En ese sótano que estaba cerrado con un candado, pero se podía entrar por una claraboya de ventilación que había. Era el único lugar de la casa que era mío. Donde yo podía ir y quedarme encerrada todo el día si quería. Nadie me echaba de menos para nada. Nadie me echaba de menos. Y prendía velas, me acuerdo. Y mira, colgaban los cables eléctricos. Yo no sé cómo no cómo no perecía asesinada ahí adentro de él. Y ahí había un baúl de latón verde. Y en ese baúl que logré abrirlo estaba lleno de libros. Y fue el único legado de mi padre. El baúl estaba marcado con las iniciales de mi padre. Ahí estaba Jack London, Oscar Wilde, Bernard Shaw, Salgari, toda la colección entera de Salgari. El pirata verde, el pirata negro, todos los piratas de todos los colores. Era una cosa fantástica. Y eso fue, eso alimentó la imaginación. Yo creo que compensó un poco la soledad, la rabia que sentía porque vivía, vivía rabiosa contra el patriarcado, contra mi abuelo, contra todo. Y eso me formó mucho, mucho. Tú me preguntabas por los hombres de la, de mi vida. Mi abuelo, primero. Fue, fue el pilar, el que reemplazó al padre, la autoridad, el que me dio todas las herramientas para salir adelante en la vida. No se queje, no pida nada porque no se lo van a dar. Arréglselas sola. La vida es injusta. Usted es responsable de sus propios sentimientos. Así que si está con pena o está rabiosa, arréglselas. Mira, toda esa escuela estoica me sirvió muchísimo en la vida. Ahora, claro, estoy vieja y quisiera no tener esa escuela estoica detrás, pero en aquella época me sirvió. Y mi padrastro, el tío Ramón, el tío Ramón que se juntó con mi mamá cuando yo tenía como 10 años, era exactamente lo opuesto. Bailaba, cantaba, era bueno para el tango, sabía preparar tragos, se sabía todas las canciones de moda de memoria, las cantaba en el auto. Era una persona alegre, sociable, tan distinto al carácter vasco, sobrio, cerrado de mi familia, Yona. Así que fue, hubo ese contraste. Y después el hecho de viajar me formó mucho, porque he sido siempre como desplazada, cambiando de colegio, cambiando de país, dejando cosas atrás, amigos, idiomas, lugares. Y también eso yo creo que me marcó. Es lindo saber que finalmente tu formación estuvo marcada por tus lecturas. Ese cuarto propio que habla la Virginia Woolf fue tu cuarto propio de pequeña, ese sótano lleno de libro. Y yo, bueno, y lo hemos confirmado que grandes escritoras o escritores son grandes lectores. Y sin duda ese primer acercamiento a literatura desde tan chica te formó esa fuerza que tuviste después para ciertas luchas que diste y sigues dando hasta el día de hoy. Quería volver un poco para salir de ese lugar, pero sobre tú en algún momento dijiste, mis raíces están en la memoria. Eres una mujer que lleva casi, no sé, viviste 13 años en Venezuela, hoy día estoy hace casi 30 años viendo en Estados Unidos. ¿Cuáles son esas raíces, cuáles son esas memorias que te mantienen siendo un poco chilena todavía, que sigues escribiendo sobre Chile? Porque todos tus libros tienen una razón, como te podría haber separado de este país que te alejaste hace tanto tiempo, que no te ha tratado siempre muy bien, ni el mundo intelectual muchas veces, ni el mundo político. ¿Qué son esas memorias que mantienen tus raíces acá, en este país que es Chile? Yo creo que son las memorias de esa primera infancia que te contaba en la casa de mi abuelo, que no fue una infancia feliz. Yo recuerdo mi infancia como nada feliz. No recuerdo momentos de gran alegría, de sentirme segura, casi siempre con algo de miedo y con rabia, como te decía. Pero era ese Chile también, muy antiguo, el Chile pre televisión. Es un Chile muy cerrado de familias, de clanes, que se casaban entre ellos, los primos y que se yo. No era un mundo abierto a nada, a nada. Católico, conservador, autoritario, patriarcal, machista. Y después, por supuesto, el tiempo de la adolescencia en que estuve con mi padrastro y esa época también la recuerdo. Pero lo que me, el Chile que yo recuerdo más, el que vuelve y vuelve en lo que escribo, es el Chile entre que yo volví a Chile a los 16, 16 años, hasta que me tuve que ir a los 30 o 31. Fue el tiempo en que me hice periodista, me casé, tuve niños, tenía una casita prefabricada de Elton, no sé si tú las has visto, unas que tienen como coirona en el techo, como chasquilla. Bueno, hay una casita minúscula, que era mi palacio. Mi suegra vivía al lado, me ayudó a criar a los niños. Me sentía dueña de mi vida, dueña del país. Y por ser periodista y tener un programa en la televisión, la gente conocía mi cara. Entonces podía, yo sentía que podía tocar el timbre en cualquier casa y me iban a abrir, que yo podía hacer la pregunta más impertinente y la gente se iba a sentir obligada a contestarme, que es un poco el vicio de los periodistas. Esa es la época que recuerdo. Y después ya vino la polarización tremenda política y después el golpe militar y después la dictadura y ese Chile me lo salté porque me fui. Entonces cuando he vuelto a Chile, siempre vuelvo con la nostalgia de ese pasado y me reencuentro con mis amigas de siempre que que han hemos evolucionado por los mismos caminos, aunque hemos estado separadas por décadas. Me encuentro con el paisaje, con la gente en la provincia, con 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 ese Chile que no es Santiago. Y ahí vuelvo a encontrar parte de esa nostalgia. Qué lindo lo que lo que dice. Yo creo que que sin duda y es bueno saber que todavía te reconoces como chilena a pesar del tiempo que tiene ahí tus raíces, una parte importante de tu memoria y de cómo te desarrollaste en esa como periodista que fue fundamental. Yo creo que tú dices que fuiste feminista desde que naciste y sin duda esa fuerza, esa rabia que de pequeña te sirvió mucho para la la pelea más grande y que te lo agradecemos todas las mujeres que 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 estamos que seguro que te están viendo porque porque sin duda avanzaron mucho la revista Paula. En algún momento te voy a preguntar por 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 la FAO que trabajaste en la FAO lo que para mí es impactante que hay trabajado en la FAO cuando ese sí que es un mundo machista. No, no, no sé mucho qué hacía y me giré como periodista, pero después no era periodista en la FAO era secretaria, servía café. Es verdad. Es un mundo machista, ¿no? Es tremendo, tenía diecisiete años yo. Oye, pero antes que sigamos, te quiero hacer una aclaración. Tú dijiste que el país no me ha tratado bien, que el país intelectual y el país político muchas veces no me ha tratado bien. Sí, eso es eso es verdad, pero la gente tú no te puedes imaginar cómo me tratan. Mira, yo fui con un con Jeffrey Brown. Jeffrey Brown es la persona que hace cultura en la radio nacional aquí, o sea, lo conoce todo el país. Y fuimos a Chile en un viaje. Al sur. Imagínate un restaurante de carne en algún lugar cerca de Pucón, que ni siquiera me acuerdo qué pueblo era. De la cocina llegaron con libros. Los cocineros tenían libros en la cocina. Jeffrey Brown ha contado en Estados Unidos mil veces que es el único país donde él ha estado donde hay libros en la cocina. Y entonces, y la gente, la amabilidad, el cariño, si me reconoce. Nunca he tenido a nadie que me trate mal en la calle en Chile. Jamás. Me subo en un taxi y el taxista no me cobra. Entro a un restaurante y la gente me aplaude. Así que no puedo decir que en Chile me tratan mal. Me tratan mejor que en el mundo. Y de eso puedo dar fe porque sin duda acá en Chile era una rockstar. Yo solamente con mencionar que que teníamos esta entrevista, la gente mandaba mensaje. O sea, sin duda tus lectores y la gente de Chile te adora, te admira y te agradece todos tus libros. Sí, yo lo decía más que todo porque tú viviste también en la literatura en una época que también fue muy compleja, que fue la época del boom, donde estaba construido por hombre o instalado por hombre. Y que finalmente tú saliste con tu gran y maravilloso novela en un momento donde la mujer, la escritora mujer, todavía no se ganaba un espacio. O sea, o la reconocía en ese espacio. Entonces fue muy duro para ti. Me imagino como viviste como la parte y ahí reconozco como esa lucha que tuviste siempre. Como periodista, primero te instalaste como con una voz desde la mujer, reconociendo que las mujeres también podemos ser infieles, que las mujeres también podemos desenamorarnos, que las mujeres podemos también no querer ser madre. Instalaste muchos temas que vivía, es más fácil conversarlo porque tú y la revista Paula hicieron un trabajo importante. Y después el papel que tuviste como escritora en términos internacionales, también de posesionar a la escritora como lo que fuiste tú, la gran escritora y como toda la gente que leía en español te leyó a ti y te posicionaste en un lugar que ninguna otra mujer había logrado posicionarse. tomando toda la, o sea, siempre la mistral y siempre hubieron estas mujeres, pero mujeres muy poderosas como tú. Entonces le quería saber cómo fuiste, cómo ha ido como creciendo esas luchas, cómo ha ido cambiando esa mujer que nació como feminista, como tú te describes, después tuvo un papel tan importante en Chile en término de periodismo, y después te fuiste a Venezuela a construirte todo de nuevo porque ya la gente conocía y volviste a situarte en un lugar con mucha fuerza. Cómo fue, cómo, cómo, cómo evoluciona esa esa lucha feminista en tu carrera literaria? Mira, no me puedo atribuir el mérito de haber hecho mucho yo en aquella época de la Paula. Yo seguía las instrucciones que me daban, o sea, me mandaban a hacer un reportaje. La 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 cabeza de la revista era la Delia Vergara, seguida por la Amanda Puz y la Malú Sierra. Esas tres mujeres le da le dieron el carácter a la revista. Yo era un comodín que hacía lo que me mandaban y lo hacía con humor y por eso tenía tenía un cierto público. Pero ahí aprendí, ahí aprendí a a a que toda esa rabia que tenía había que canalizarla y había que ponerle nombre y había que aprender, había que estudiar, había que leerse a las feministas americanas y europeas, había que de que ser muy concretas en 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 qué consistía esta lucha, qué es lo que queríamos obtener. Así como las sufragistas habían peleado por el voto, nosotros estábamos peleando por un montón de otros temas que tenían que ser muy concretos, no era un no era una cosa difusa el feminismo. Después vino un golpe militar que no hay nada más machista que los militares, como sabemos, y todo todo lo que pasó políticamente era estaba marcado por el machismo. Y después me fui a Venezuela, donde no encontré trabajo como periodista y había que ganarse la vida en lo que fuera. Y ahí, por casualidad, por un milagro divino, terminé escribiendo La Casa de los Espíritus, que vino a la cola del boom, porque el boom se supone que empezó en los 60, al principio de los 60, terminó como en los 80. La Casa de los Espíritus. Bueno, y se dijo que yo era la única voz femenina del boom, pero después inmediatamente los críticos dijeron, no, ella no es del boom, ella es post-boom. Post-boom o no post-boom daba lo mismo. Lo que pasó fue que como cuando salió La Casa de los Espíritus en el año 82 en España, Carmen Balcells, mi agente, que desgraciadamente falleció, Carmen llevó el libro a la feria de Frankfurt en octubre. El libro salió creo que en septiembre, creo que salió. Lo llevó en octubre y lo colocó con las grandes editoriales como en nueve idiomas, inmediatamente. Todo el mundo lo compró en la feria y se convirtió en un fenómeno de venta que era inusitado para una primera novela latinoamericana, de una persona desconocida, mujer además. Y eso le abrió las puertas a otras mujeres porque las editoriales se dieron cuenta de que más mujeres que hombres compran ficción y leen ficción. Y que había un mercado ahí, que lo habían ignorado. Y entonces empezaron a publicarse, a buscar incluso voces femeninas. Y la cosa ha ido cambiando radicalmente en los últimos 40 años que yo llevo escribiendo. Pero no por la casa de los espíritus, sino que porque cayó en el momento adecuado. Todo es cuestión de, como dicen en inglés, timing. Llegar en el momento preciso. Eso habla de tu humildad, sin duda Isabel. ¿Por qué? No, sí es cierto. Es un clásico que va a ser siempre un clásico. Pero mira, Daniela, es un libro que salió publicado cuando Chile estaba en el mapa, porque había habido el golpe militar, la muerte de Allende, la dictadura y había muchos chilenos en el exilio que mantenían vivo el recuerdo de Chile. La tensión de Europa estaba en Latinoamérica en aquel tiempo como consecuencia del boom. Ahora está en el Oriente, está en otras partes. Pero entonces estaba en Latinoamérica. Y luego una chilena, y que se llamaba Allende, llamó la atención. Así que me ayudó todo. El timing fue perfecto. Y me gustaría, siguiendo con eso, porque la casa de los espíritus se la dedicas a tu madre y a las grandes mujeres también de tu vida. Me gustaría que habláramos de dos mujeres. Una, sin duda, es Paula. Y me gustaría preguntarte cómo el dolor de la pérdida de Paula cambia tus prioridades en la vida y cómo eso también cambia tus procesos creativos o tu literatura. Si hay algún cambio, si ese dolor profundo de esa pérdida cambia de como de un gran amor que podría ser, que puede ser la hija, que me imagino que todavía lo siente, cambia también tus prioridades, tu forma de, cambian tus luchas también, me imagino. Bueno, y también debe cambiar un poco tu literatura o no. ¿Cómo, cómo influye eso? No te sabría contestar esa pregunta, Daniela, porque primero no puedo separar mi vida de lo que escribo. Después yo no analizo lo que escribo, sino que ni miro para atrás tampoco. Una vez que termino el libro, se va a la agencia y me olvido del libro hasta que me empiezan a preguntar los periodistas y entonces trato de acordarme. Pero ya estoy en otro proyecto. No, no estoy amarrada a nada de lo que he hecho. Pero sin duda, el acontecimiento más importante de mi vida ha sido primero el nacimiento de mis dos hijos y después la muerte de Paula. Yo cumplí 50 años el año que ella estaba en coma. Sentada a su lado, tomada su mano, cumplí los 50 años. Y ahí terminó mi juventud. Terminó una etapa de mi vida que nunca más se iba a recuperar y que tampoco quiero recuperarla. Yo antes era, ¿cómo decírtelo? No me día las consecuencias de nada. Yo me lanzaba de cabeza a lo que fuera. Me pedían que fuera a empelotarme en el bim-bam-bun, para allá iba. No importa. Hiciste. Claro. No importa lo que fuera. No tenía miedo de nada. Una sensación de que yo podía hacer cualquier cosa. Bueno, eso por supuesto cambió con el golpe militar cuando me tuve que ir. Pero definitivamente terminó cuando Paula murió. Porque siempre había estado en situaciones, siempre que había estado en situaciones trágicas, dramáticas, peligrosas, había una manera de escapar. Había una forma de escapar, aunque más no fuera en la imaginación. Pero con lo que pasó con Paula, no había escape. Había que quedarse ahí, sentada a su lado. Vivirlo minuto a minuto, sin consuelo y sin futuro. Por lo que durara. Además, sin fe, porque yo no soy una persona religiosa. Así que no podía estar esperando que un milagro me salvara a mi hija. Entonces, ahí muchas cosas cambiaron. Se acabó esa energía enorme que tenía en la juventud. Y ya todo empezó a ser mucho más enfocado y más serio. No sé si eso afectó lo que escribo. Yo no podría escribir hoy una novela, por ejemplo, como Eva Luna, que es una novela alegre, una novela tropical, una novela sin ningún contrapeso de nada. O sea, la total libertad de la escritura. Eso nunca más he podido hacerlo. Pero tampoco en mi vida. O sea, mi vida quedó marcada por eso. Y yo también. ¿En qué forma? Yo no soy una persona triste. Nunca he sido deprimida. Ni ando cargando con el dolor de haber perdido a mi hija. Ni otros dolores que he tenido. No. Pero la llevo bajo la piel, ¿te fijas? Entonces, yo sé que está ahí. Estoy rodeada de fotos de ella. La saludo todas las mañanas. Me despido de ella todas las noches, como hago con mi mamá, con el tío Ramón y con otros espíritus que me rodean. Y veo, por ejemplo, de repente una chiquilla que va en la calle con blue jeans y una camisa de algodón blanco y una cola de caballo. Y la veo por detrás. Y es Paula. Y siento entonces que se me cierra algo aquí que es como, no te lo puedo describir, pero es un dolor vivo que está ahí esperando la oportunidad de manifestarse. Y después se acalla otra vez. Y eso me hace, yo creo que me hace mejor persona. Me hace más compasiva, más tolerante, más paciente. Y me hace también mucho más vulnerable. Porque sé, sé que en ese momento no pude ayudarla ni hacer nada por ella. Y que la mayor parte de las cosas importantes en la vida, uno no tiene ningún control sobre ella. Así es, gracias por eso, Isabel. Y manteniendo también la otra mujer importante en tu vida, sin duda fue tu madre, que también sufriste su pérdida hace unos años. Y con tu madre tuviste una relación muy bonita que fue que te mandabas cartas. Y ahí quiero, por un lado, que nos cuente esa relación con tu madre que, a pesar de la distancia y quizás las diferencias que tenían, eran tan profundas. Y lo otro es cómo, y tú como periodista me imagino que lo tienes más que claro, las cartas son esos apoyos de la memoria. Es lo que hacen, como que confirman lo que uno imaginó, es verdad. Son como una confirmación eso, del pasado, de lo que uno vivió. Es la intimidad más real que esa. ¿Cómo, por un lado, hoy día se han perdido las cartas? Me gustaría que nos contara esa preciosa relación que tenías con tu madre y cómo se mantuvo en el tiempo. Y también el papel que tienen las cartas, tanto para la recuperación de una historia, de una memoria. Mira, mi mamá y yo estuvimos separadas siempre. Porque mi mamá, estábamos en el Líbano, yo tenía 16 años. Y vino la revolución en el Líbano. Y el tío Ramón mandó a los chiquillos, a todos nosotros, nos mandó de vuelta a Chile. Mis hermanos fueron a una academia militar y yo a la casa de mi abuelo, a terminar mi último año de colegio. Y empecé a escribirle a mi mamá y ellos se fueron a Turquía. Las cartas demoraban como dos meses. Mi mamá me escribía todos los días. Y a veces me llegaban un alto así de cartas porque el correo las acumulaba o se acumulaban solas. Y yo le escribía todos los días a ella. O sea que no era una conversación, era un monólogo permanente. Y este monólogo infinito era como tener un diario de vida, pero había el interlocutor. O sea, yo tenía que elegir lo que iba a contar porque se lo iba a contar a ella y ella también a mí. Eso se mantuvo siempre que estuvimos separadas y estuvimos separadas toda la vida, excepto un tiempo en Venezuela. Entonces nos escribíamos constantemente con decirte que cuando se enfermó la Paulita, mi mamá estaba en Chile primero. Me fue a ver inmediatamente y se quedó conmigo hasta que ya no pudo más. Y después se volvió para Chile y nos escribíamos a cada rato. Mi mamá juntó 180 cartas que le escribí entre que ella se fue y Paula murió. Entonces cuando Paulita murió, mi mamá estaba conmigo, me devolvió esas 180 cartas y me dijo, léela para que veas, tan en orden cronológico, para que tú veas qué es lo que pasó. Y como la única salida de Paula era la muerte. Y yo leí esas cartas que fueron la base para poder escribir el libro, que lo escribí con lágrimas, la verdad. Y cuando tú me preguntas el papel que cumplen las cartas, ese fue un momento muy importante porque el año de la enfermedad de Paula fue una larga noche negra. Y yo no recuerdo nada de lo que pasó. Una nube negra es el hospital de Madrid y otra nube negra es el tiempo que estuvo en coma en mi casa en California. Lo único que recuerdo es el viaje. Haberla traído desde Madrid hasta San Francisco en un vuelo comercial de United, en coma, con enfermera, cerrando una parte de la primera clase, con una ambulancia esperando en Washington para el transporte. Y yo le dije, bueno, ¿cómo hice eso? Y lo hice sola. No sé cómo lo hice. Y no se podría volver a repetir. Pero de eso me acuerdo. Y del resto era una nube. Pero al ver las cartas, vi día por día, etapa por etapa, la evolución de lo que había pasado. Vi, por ejemplo, el nacimiento de mi nieta. Que era parte de esta nube negra. Vi a mi marido, vi tantas cosas que se me habían borrado. Entonces cumplieron esas cartas un papel fundamental y sirvieron para escribir ese libro. Pero cada vez que he escrito una memoria y he escrito dos, tres memorias en realidad, he vuelto a las cartas. Entonces, por ejemplo, si la memoria es sobre el tiempo que estuvimos en Venezuela, digamos. Yo es cuestión de ir al garage y sacar del garage las, son unas cajas de plástico donde están las cartas adentro. Entonces veo, están día por día. Está toda la emoción del día. Entonces, cuando las veces que he escrito una memoria y después vienen y me dicen, no, que las cosas no fueron así. Un momentito, un momentito. Yo lo tengo escrito en el día. O lo tiene escrito mi mamá. Y eso, mira, es un tesoro. Hace poco, mi hijo Nicolás decidió que como las cartas se estaban arruinando por la humedad, por el tiempo, por lo que fuera. Porque además era papel pésimo. Sobre todo las primeras, cuando en ese papel aéreo que era pésimo. Sí, se quito. Sí, las digitalizaron. O sea, contrató un servicio para digitalizarla. Y calcularon que había veinticuatro mil cartas. O sea, si hay veinticuatro mil cartas en el garage, es la vida completa de mi madre y mía. Así que imagínate el papel que cumple. Es impresionante, qué lindo regalo tener ese registro. Es una pena que se haya perdido esa tradición de escribir cartas. Fíjate que al principio las cartas eran a mano, antes que uno escribiera en una máquina de escribir. Entonces había que tener cuidado con la letra, había que pensar las frases antes de escribirla, para no tener un borrón. Tenías que tratar de que fuera hermosa, por lo menos la gramática. Mi mamá decía, ella nadie hace clases de castellano. Ella tuvo una profesora de castellano fabulosa. Y entonces, si yo le mandaba una carta a mi mamá con errores gramaticales o de ortografía, mi mamá quedaba escandalizada. Oye, Isabel, hemos hablado de ti como escritora, que vamos a seguir hablando de ti como madre, pero ¿cómo es Isabel Allende como abuela? Pésima, pésima abuela. Fui mala madre porque voy a ser buena abuela. ¿Cómo era abuela? ¿Qué es abuela? ¿Qué le transmite a sus hijos? ¿Qué van a heredar esos nietos de su abuela en términos de experiencia, como tú lo que heredaste quizás de la fuerza de tu madre, de esa lucha por la independencia quizás? ¿Qué van a heredar esos niños? ¿O solamente son unos regalones emprendidos por la abuela? Ya no son, son adultos todos, para empezar. Cuando eran chicos, eran muy chicos, se separaron los padres. Porque la mamá se enamoró de otra persona y se separaron. Entonces los niños iban una semana con la mamá y una semana con el papá, lo que fue un desastre. Pero en fin, era la forma en que idearon ellos de compartirlo. Y entonces yo quise estar presente en ambas casas, si es posible, todos los días. Entonces vi a mis nietos casi a diario durante toda la infancia. Les contaba cuentos en la noche, no sé, supongo que les contaba cuentos. Era más que nada una abuela que nada, les compraba dulce. Todo lo que los padres no querían que comieran, comían. Todo lo que los padres no le aguantaban, yo lo hacía. Así que bueno, en ese sentido fue pésimo. ¿Y qué recuerdan ellos de mí, de esa infancia? No sé. Porque ahora son todos adultos, cada uno tiene su vida, andan por su lado. Y en este país no hay eso que hay en Chile. Que es ese sentimiento de clan. Yo me acuerdo que nosotros teníamos que almorzar en la casa de mi abuelo todos los domingos. Tú podías faltar un domingo porque estabas muriéndote con gripe, pero dos domingos no le podías faltar sin que alguien te llamara al orden rápidamente. Y todavía yo tengo amigas como mi amiga Pia Leiva, por ejemplo, que yo adoro, que tiene un familión. Me manda una foto y yo digo, y esto parece un regimiento. Porque son seis hijos, no sé cuántos bisnietos. Es un montón de gente y todos se juntan. Cae uno al hospital porque le dio apendicitis y llenan el hospital de familia. Eso aquí no existe. ¿Y echas de menos eso? Sí, sí. Esa es una de las cosas que más he hecho de menos. Es eso, justamente. Y quise tenerlo aquí. Quise artificialmente tener mi tribu. Entonces formé una familia extendida, grande, con amigos. Pero cada uno tiene su vida. Y mientras tuve una casa grande en que había galletas en el horno todos los domingos y piscina y qué sé yo, llegaba a la gente. Pero eso no es una familia. Y mis nietos, cada uno vive por su lado. Así que los veo poco. Y te voy a decir, para serte franca, que casi no los he hecho de mí. Isabel, amo tu honestidad, Isabel. Pero es verdad. O sea, si ellos no me echan de menos a mí, ¿por qué los voy a echar de menos yo a ellos? No voy a asustar. No. Toda razón. Isabel es como los maridos. ¿Sabes, Daniela? Es como los maridos que se van. Te separas de un marido. ¿Para qué te vas a seguir acordando al marido? O sea, que se vaya nomás pues. Así que... ¿Y de eso tú sabes? Bueno, me he casado tres veces. ¿De maridos? Sí, por eso te digo. Voy en el tercero y supongo que no será el último. Porque tengo nada más que ocho. No, Isabel. Claro, podemos todavía tener unos dos más. Isabel, y de eso quiero hablar contigo. Yo creo que tú tienes... Y ahí quiero hablar como de conceptos. Por un lado, tienes esa relación con la muerte que es muy linda. Como la tienes como estos espíritus que están siempre a tu lado. Lo dijiste cuando escribiste tu primera novela. Y siempre estás hablando de estos espíritus que te acompañan, Paula. Y eso que, como también lo dijiste, no era una mujer católica. Pero tienes una relación con la muerte que están ahí. Que tu madre sigue ahí presente. Y me gustaría que habláramos eso. De tu relación con la muerte. ¿Cómo ves? Y cuando uno se pone... Cuando pasan los años, uno se acerca más a la muerte. Y la relación también va cambiando con la misma muerte. Como quizás tenemos menos miedo. Tú lo has dicho en algunos... Creo que fue en tu último libro. Que dices que está la posibilidad de elegir la muerte. De la dignidad de tomar la decisión cuando morir para hacer. Y por otro lado, después te va a llevar a hablar de amor. Que de eso sabes. Y queremos todo aprender de ti. Ya que eres marido y vamos por más. Si lo hablemos primero... Oye, que no me oiga Roger. No, no, no. Roger cree que esto es hasta la muerte. Sí, no. Era la muerte de él. Digo yo. Oye, respecto a la muerte, tal vez porque vivo mucho, escribo novelas históricas, vivo mucho estudiando el pasado. Primero le perdí el miedo a la muerte con Paulita, por supuesto. Y luego comprendí porque en esa misma época en que Paula murió, nacieron dos de mis nietas. Nació Andrea primero y después nació Nicola unos meses después que Paula murió. Exactamente nueve meses después. Y yo pude estar presente en el nacimiento y sacarla de la mamá y cortar el cordón umbilical. Y ese momento de la muerte de Paula fue muy parecido al momento del nacimiento de Nicola. No te podría explicar por qué. Porque había esfuerzo, había como dolor, pero había también una especie de quietud sagrada en ese momento. Algo que no se puede apurar y que tiene su tiempo. Tiene su cadencia, su ritmo, el nacimiento y la muerte. Cuando Paula murió, yo quería irme con ella. Yo quería volar con ella a otra dimensión. Saber cómo era el otro lado y estar con ella. Y cuando Nicola nació, preguntarle de dónde vienes. Cuéntame antes que se te olvide. Porque sé que de dónde ella viene es donde está Paula. Que es una dimensión del espíritu que no tiene nada que ver con la religión. Y que no tiene que ver con la reencarnación ni con el hecho de que yo me vaya a morir y me vaya a encontrar con ella en un trono rodeado de ángeles. Es la continuidad, es lo que uno lleva adentro, es la memoria, es un ejercicio de memoria y amor. Lo que yo hago constantemente con esos espíritus que me rodean. Y esa yo diría es mi forma de práctica religiosa. La reflexión, el preguntarme constantemente por qué y para qué estoy aquí. ¿A quién yo le puedo servir en este momento? ¿A quién puedo ayudar? El mantra de mi hija Paula era, ¿qué es lo más generoso que se puede hacer en esta ocasión? Y eso, ese es el mantra de mi fundación y es lo que me acompaña en la vida. Y no te puedes imaginar la felicidad que eso me da. Entonces hay una práctica en eso que para mí es importante. Tengo un pequeño grupo, somos seis mujeres viejas ya, que hemos estado juntas por 30 años, que lo llamamos grupo de oración. No porque recemos, cada una viene de diferentes religiones. Lo único que no tenemos es una musulmana, que ojalá tuviéramos, pero tenemos otras religiones. Y nos juntamos para mandar energía a sanar, a curar, a ayudar, a consolar a otros. Ahora, ¿sirve de algo? No sé, pero no sirve a nosotros. Y mis amigas van contabilizando los milagros que se realizan con este sistema. Yo no creo en ninguna de esas cosas, no creo para nada, tampoco creo en la acupuntura. Pero la idea de que estamos juntas para hacer algo de bien, para mandar una energía buena, me parece linda y lo hago hace 30 años. Así que esa era parte de lo que tú me estabas preguntando. ¿Y tu literatura es una forma de mandar esa energía linda a tus lectores? No, querida. No, no, Daniela. Mi literatura es porque me entretiene contar una historia. Lo que quiero es contar un cuento, contárselo a alguien. Y cuando veo que ese cuento toca a alguien y me responde, es fantástico. Saber que una historia que fue importante para mí es importante para otros, eso es lo lindo de la literatura. La conexión, la relación. Pero yo no quiero cambiar a nadie, no quiero mandar un mensaje. No hay nada esotérico en esto. Nada. No, no. Eso lo tengo clarísimo porque jamás pensaría eso. Sino que finalmente, sin duda, yo como lectora también tuya, me hace feliz. Me hace el leerte. El leer también tiene algo de felicidad. Uno lee por varias razones. Y una de esas es para encontrarse con uno en ese espacio tan íntimo que es la lectura. Y ahí tú también tienes ahí esa, mandar esa energía positiva a todas tus lectoras. Así que quiero decírtelo. Y hablemos ahora del amor. Que es bueno, que pensamos que son opuestos, la muerte y el amor, pero el amor y el amor no seguimos. ¿Tú eres una enamorada de la vida, de los hombres, de tus hijos, de todo? ¿Qué es? ¿Cuál es? Y bueno, y lo has demostrado que sigues creyendo en el amor. O sea, casarse tres veces es creer en el amor de verdad. Bueno, casarse a los 77 años. Eso ya, yo te pongo en un altar de ídolo. Oye, pero mira, tengo que decirte. Las relaciones son largas. Con mi primer marido estuve casada 29 años. Con mi segundo marido 28 años. Y con este recién empiezo y no me va a alcanzar la vida para cumplir 20 años. Pero estaba enamorada o acompañada siempre. Y eso es una bendición. ¿Cuál es el papel que cumple el amor en la vida? Para ti que crees que el amor, ya sea de pareja, ya sea... Tus libros son también de amor. Siempre está el amor presente. ¿Qué es el amor para ti? Si lo tuvieras que definir, es muy amplia, es muy rara la pregunta. Pero me encantaría que tú pudieras decirnos qué es el amor para ti. Para una mujer que se define como alguien que cree en el amor y es una enamorada desde siempre. Yo creo que depende de la clase de amor. Pero en general es cuando alguien o algo te importa más que tú misma. El amor a los hijos. Uno está dispuesto a dar la vida por los hijos. En una relación de pareja. El bienestar del otro te importa tanto que estás dispuesta a sacrificar a veces tu propio bienestar por el otro. Y en las relaciones es así. Y en las causas también. Uno se enamora, como me enamoré yo en algún momento del feminismo o de la literatura. Y pasa a ser más importante que mi propia comodidad o mi propio tiempo libre. Porque hay una pasión que te lleva adelante como una antorcha. Que es la antorcha de la pasión por algo o por alguien. Y eso diría yo, por lo menos para mí, es el amor. Y es una idea un poco romántica. Pero también tiene un aspecto súper práctico. Porque el amor, por ejemplo, entre la gente. Que es el amor no solamente de pareja, sino que con las amistades y con todo. Es una cosa práctica que tú cada día lo pones a prueba. En que cada día hay que equilibrar cosas para que funcione. Yo estoy en una etapa ahora. Dentro de unos meses voy a cumplir 80 años. Ya vengo hace como tres años diciendo que tengo 80 años. Porque me parece una cifra fantástica. 80, imagínate. Es un número precioso. Bueno. En esta etapa, yo visualizo el resto de mi vida como un calendario. De esos calendarios antiguos, gordos, que habían en las cocinas. Y yo no le arrancaba una página así cada día. Ese es mi calendario. Yo le arranco una página cada día. Y lo que me queda son páginas, es muy limitado. Me quedan unos pocos años de vida. Y de salud, y de ser productiva, y de estar acompañada. Me queda poco. Entonces, cada día que yo saco del calendario, se fue. Ese no se puede volver a vivir. Entonces, tengo mucho cuidado de que ese día sea bueno. Sea lo más perfecto posible. Y en mi relación de pareja, tengo que poner, para que sea bueno. Tengo que dejar de lado todas aquellas cosas que antes me importaban. Que el tipo es desordenado y dejó los calcetines tirados en la escalera. Que llegó tarde. La impaciencia, la intolerancia. Los celos. Todas esas pequeñas mezquindades que ensucian las relaciones. No hay tiempo para eso. Porque se fue esa hoja al calendario. Y esa sensación de urgencia y de temporalidad que tiene hoy el amor, lo hace muy precioso. Lo hace extraordinario, creo yo. Yo no sé si es lo mismo con una pareja que ha vivido juntos 40 años. Y envejecen juntos, tal vez es mejor. Fíjate que Roger estuvo casado 48 años con una mujer que adoró. Absolutamente adoró. Entonces, la lleva adentro. Es la madre de sus hijos. La abuela de sus nietos. Y aparezco yo en el horizonte. Se enamoró de mí. Y se vino conmigo. Y insistió inmediatamente en casarse. Desde el primer momento en casarse. Y cuando finalmente acepté que no fue inmediatamente, porque me parecía absurdo. ¿Para qué se va a casar uno a esta edad si no voy a tener agua? Entonces, no estoy embarazada. Pero tan importante era para él. Esa sería una notición, Isabel. ¿Qué te costaba dar esa noticia? Notición. Isabel embarazada. Bueno. Él decidió que era tan importante para él que, bueno, ya, nos casamos. Y entonces él tiene ahora, a pedido mío, dos argollas. Patrimoniales. Una por Grace y otra por mí. Que las mandamos a ser iguales. Y entonces él lleva las dos argollas. Y a mí me parece precioso. Porque si Grace estuviera viva, él tendría una vejez feliz con ella. Muy feliz con ella. Yo quiero darle una vejez feliz contigo también. O sea, vivir con él los años que no pudo vivir con Grace. Qué lindo lo que nos dice. Y sin duda que te mantengas, que vas a cumplir 80 años. Que nos cuesta asimilarlo porque te ves estupenda quizás. Ahí el, no sé cómo se puede decir, el pacto es con el amor. Para mantenerse así de bien como te mantienes. Y quiero aprovechar de decirte que en el chat están diciendo todas que te felicitan, que te adoran, que te ves estupenda. Son alabanzas. Amorosas, gracias. De diferentes partes de Chile. Todo es una adoración. Y ahí cuando tú decías que en Chile te quieren, fucha que te quieren. Súper, gracias a todos. Si quieren, te admiran y te felicitan. Así que, oye, y no quiero terminar, ni mucho más porque yo creo que me matan. Si es que no, que ganas de conocer. Llevas escribiendo ya una cantidad de años importantes. Que ganas de conocer tu proceso creativo. Eres una mujer muy creativa. Hablábamos que la memoria tiene mucho de ficción. Tú siempre recurres a la memoria, pero también en esa recurrida de la memoria está toda la ficción que corresponde a todo recuerdo. Y escribes, dices que partes escribiendo todos los 8 de enero. Imagínate que eres una mujer muy nerviosa. Daniela, dentro de poco, el sábado es 8 de enero. Estamos a 6. Imagínate. ¿Están listas para empezar tu vida? Mañana es mi día fatal. El día en que estoy más nerviosa. Me da una ansiedad porque sé que al otro día voy a empezar. Entonces, el 7, que es mañana, limpio. Esta es mi oficina. Mi oficina es una buhardilla en la casa. Entonces, limpio todo. Saco todo lo que tiene que ver con los libros anteriores. Y dejo solamente la investigación para el libro que pienso escribir. Mis diccionarios. Y luego tengo mis ceremonias. Quemo salvia, creo que se llama. Esa cosa que usan los chamanes. Son unas ramitas que venden por ahí. Yo las quemo ramitas para sacar los malos espíritus. Abro todas las ventanas. Prendo velas. Bueno, y tengo mi altar donde tengo, por supuesto, las fotos de los seres que amo. Y tengo las cenizas. Algo de cenizas de Paulita, de mi mamá, el tío Ramón. Y los llamo para que me vengan a ayudar. Que me ayuden para el día siguiente. Y el día ocho me levanto. ¿Ah? El día ocho me levanto. ¿Se acuerda lo mismo? Muy temprano. Me estabas diciendo algo. Perdón, te interrumpí. No, no, no. Yo te interrumpí a ti. Dale nomás. Que me levanto muy temprano. Me tomo mi café. Porque sin la cafeína no funciono. Y normalmente saco a los perros. Pero ahora, sabiendo que es mi día especial, le toca a Roger. Sacar a los perros. Y yo me encierro aquí y empieza mi día de trabajo. Que el primer día es ponerse en el ánimo de la escritura. Pero yo sé que me voy a demorar semanas. A veces tres, cuatro semanas. Un mes fácil. En entrarle al tono del libro. Va a ser en primera persona. Va a ser en tercera persona. ¿Cuál es el tono? ¿Cómo hago para que sea lo que siento adentro? Si es una novela histórica, es mucho más fácil. Porque ya tengo el lugar, el tiempo en que ocurrió. Y algún evento que ocurrió. Entonces, ya el resto es montar a los personajes en un escenario que existe. Pero en una novela como Violeta. Ah, de partida te cuento. Aquí está el primer ejemplo. Eso, eso. Recién salido del horno. Míralo. Me lo mandaron de España. Ya vi. Me lo mandaron de España. Y esta es Violeta en Inglaterra. Esa es la etapa de Violeta. Y la etapa americana yo creo que me la van a mandar hoy. Entrar en una novela como Violeta es más difícil porque tengo toda la libertad. Es como la casa de los espíritus. Hago lo que me da la gana. Y lo que me da la gana a veces es tan desordenado que cómo lo pongo en la camisa de fuerza de una estructura. Y entonces, me demoro, pero tengo la confianza plena de que si me presento ante la computadora todos los días, como si fuera un trabajo de oficina, algo va a salir. Nunca he dejado un libro sin terminar. A veces lo he postergado. Por ejemplo, La isla bajo el mar, que es sobre la esclavitud. Me enfermé con la investigación. Realmente me enfermé del estómago hasta el punto que creí que tenía cáncer al estómago. Y mi marido entonces, Willy, me dijo, no, si es la investigación lo que te tiene enferma. Entonces, dejé el libro de lado. Con todo lo que ya tenía escrito y todo lo que había averiguado. Pero un par de años más tarde, lo retomé y lo terminé. Entonces, hay libros que se demoran más, pero todos los he terminado. Y sé que es cuestión de presentarme ante la pantalla y sale. O sea, podemos decir que en estos momentos, tú y toda la energía, el universo y tu espíritu se están preparando para este sábado, para comenzar una nueva creación. Y antes de que sigamos conversando sobre eso, felicitaciones por el nuevo libro, Violeta, que encuentro que es otro homenaje, me imagino que a una gran mujer. No, no, tiene nada que ver con Violeta Parra. No, absolutamente nada. Y nos va a contar un poco, ¿no? Claro, porque ya pronto lo vas a tener en las manos. Es la historia. Perdona, solamente comentar que el libro en Chile se está haciendo una pre-venta, que está pronto a que lo pueden, porque sé que todos están esperando tu nueva novela con mucha ansia. Entonces, para dejar a toda la gente tranquila, es que está ya en pre-venta y en cualquier minuto ya lo pueden encontrar en todas las librerías. Así que tranquilos que ya está, ya está. Bueno, pero déjame decirte, se van a llevar un chasco, porque no tiene nada que ver con la Violeta Parra. Cuéntanos de qué se trata. Bueno, cuando se murió mi mamá, todo el mundo me dijo, escribe sobre tu mamá, ya que tienes 24.000 cartas, escribe sobre tu mamá. Y mi mamá vivió una época muy interesante. Mi mamá nació en 1920, que fue cuando llegó la pandemia de la influenza a Chile. Y se murió poco antes de la pandemia, de esta pandemia del COVID. Entonces, fue un siglo casi, de la vida en Latinoamérica, la vida en Chile, la vida de mi madre. Pero mi madre no fue una persona que hiciera una vida extraordinaria como personaje de novela. O tal vez yo estoy demasiado cerca de ella y no pude escribirla. Entonces, creé, inventé una historia con un personaje que sería, cómo me hubiera gustado que mi madre viviera. Una mujer que nace en 1920 en la clase social de mi mamá, muy limitada en materia de educación, formada para ser la esposa de alguien y la madre de alguien, en un ambiente católico, chico, limitado, como en el que era entonces Chile, y sobre todo el ambiente donde vivía mi mamá. Y como mi mamá es una mujer bonita, una mujer inteligente, una mujer que tiene visión comercial, pero en el caso de mi mamá no pudo realizar nada de lo que realizó Violeta. Por una razón bien importante, porque no pudo mantenerse sola. Siempre he dicho que el feminismo empieza por poder mantenerte sola. Porque si otro paga las cuentas, ¿qué feminismo hay? Vas a ser siempre una mujer sometida. Y esta Violeta escapa a ese patrón y vive sus 100 años. Y el libro empieza con una carta que le escribe a alguien que no sabemos quién es todavía, un hombre. Le escribe una carta diciéndole que le va a contar su vida, que su vida es como una novela, más por sus pecados que por sus virtudes. Y entonces empieza a contarle, y ahí viene todo el libro. Y al final sabemos quién era el destinatario de esta memoria. Ese es el libro. Ahí, así que, bueno, para tranquilidad de todas, ya está, ya está en Chile, para que lo podamos obtener, Violeta, de Isabel Allende. Isabel, así también siguiendo como esto, entregas una novela y empiezas otra, y mientras tanto estás, me imagino que entre una y otra vas imaginando de qué va a tratar la que viene, como que una cabeza, me imagino tu cabeza como vivía en varios pedazos, como la creación. Mi cabeza es como una sopa, está todo mezclado. Ah, ya. Es un estofado, mírame, todo está ahí. ¿Sabes qué? Mis nietos decían cuando eran chicos que yo tenía un pueblo en la cabeza, y que yo vivía dentro de ese pueblo. Y así es, ese pueblo habitado por todos mis personajes. Ese pueblo habitado no solo, mira, ese pueblo no está habitado solo por los personajes míos, sino que por todos los que he leído, por todos los que se le meten a uno en la cabeza, y personajes temporales que entran y salen, pasajeros, como que de repente ves una película impactante, y te quedan los personajes por un tiempo dando vueltas, esos también habitan en el pueblo. Sí, es lindo lo que dicen tus nietos de ese pueblo. Y siguiendo eso, en ese pueblo, ¿cuánto hay de personajes reales? ¿Cuánto hay de personajes, o sea, eso que tú dices, a ti te gusta mucho también ver en la calle, conversar? ¿Cuánto hay de personajes de la memoria, personajes reales, de investigaciones? Tú tienes un trabajo enorme, haces un trabajo enorme de investigación, de personajes históricos, y de esta imaginación magistral que tienes. Ese pueblo está conformado, me imagino que de todo esto. ¿Cómo vas sacando esto? ¿Te gusta siempre que haya algo de tu memoria? ¿Algo de un personaje real? ¿Algo de la imaginación? Para crear un personaje, muchos son de la familia. O sea, con una familia como la mía no hay mucho que inventar. Y yo creo que todas las familias son más o menos así. Pero muchas veces, casi siempre, al crear un personaje pienso en alguien que conozco. Y si no lo conozco, lo busco. Por ejemplo, si voy a crear un personaje que es un soldado, yo no sé nada de los militares y estoy llena de prejuicios al respecto. Entonces tengo que buscar a alguien que me sirva de modelo, para que sea un ser humano completo y no una caricatura con todos mis prejuicios. Y busco y encuentro a alguien que inspire a los personajes. O bien son de la familia. Y a veces los personajes se desarrollan solos. Yo planto una semilla ahí para un personaje secundario, empieza a crecer, a crecer, a crecer y se convierte en protagonista. Y el protagonista que yo había inventado desaparece. Se va achicando y desaparece. Y con el tiempo he aprendido a ser muy flexible en ese sentido, a no tratar de forzar algo. Estar abierta a que los personajes van a hacer lo que tienen que hacer. Lo mío, mi trabajo, es tratar primero que no sean caricaturas. Y después que sean consecuentes con su personalidad y su biografía. Yo recuerdo que cuando hacíamos teatro en Chile, yo escribí unas cosas de teatro. Me sentaba con la compañía y cada actor leía su parte. Y todos hablaban como yo. Entonces había que, por supuesto que no servía para nada lo que había escrito. Había que cada actor tenía que imaginarse que uno era un obrero, el otro era un estudiante, el otro era una señora de su casa. Yo tenía que ponerme en el papel de cada uno para que los personajes en el escenario fueran reales. Lo mismo tengo que hacer con la literatura, ser cada uno de los personajes y ser consecuentes. Y ser disciplinada, yo creo, ¿no? Para poder armar eso. ¿Dejaste de lado el periodismo? ¿Jugó a favor partir con el periodismo? Y muchos escritores del boom eran periodistas. Muchos de ellos, García Márquez de partida, Mario Vargas Llosa, tantos otros, pasaron por el periodismo que es una escuela fantástica para la literatura porque te enseña a trabajar con la única materia prima que tienes, que es la palabra. Y la palabra es gratis. Así que tienes todo el material que quieras gratis. Tienes que aprender a usarlo. A usarlo para que la frase refleje lo que tú quieres decir y no otra cosa. Que el párrafo tenga el tono y el color que tú quieres y no otro. Y eso en el periodismo te enseña a trabajar con el lenguaje. Atrapar al lector por el cuello para que no se te vaya porque estás compitiendo con otros medios. A ser muy conciso en la estructura de lo que vas a contar. No perder tiempo en los grises. Ándate a las partes más iluminadas y las más oscuras. No aburras a tu lector. Piensa en el lector. No estás escribiendo para ti misma. Hay un interlocutor. A investigar. A conducir una entrevista. A organizar tu material. A trabajar contra el tiempo. Todo eso se aprende en periodismo. Y después con algunos cambios, por supuesto, lo puedes aplicar en la literatura. A mí me ha servido enormemente. Sí, ya. Y como tú bien dices, has pasado por el teatro, por el periodismo. Pues bueno, por la ficción, por la otra ficción. Y ahora, por el cine, tu obra se ha ido al cine y ahora a las series. Pero en eso no tengo nada que ver yo. Ahí no tengo nada que ver. Son otros creadores. Pero ahora, si no me equivoco, Isabel, viene La Casa de los Espíritus en serie, ¿no es cierto? Están trabajando en una producción. Sí, y son dos directoras chilenas, jóvenes, que van a hacer la miniserie y va a ser una producción latinoamericana. Porque la película de La Casa de los Espíritus fue gringa, pues. O sea, hecha por plata alemana, con un director danés, con actores de Hollywood en inglés. Pero fue en el año 95 cuando cualquier película comercial tenía que ser en inglés y con grandes estrellas. Hoy día eso ya no existe. Y ya tenemos que ir cerrando, lamentablemente, porque yo seguiría eternamente contigo, Isabel. Como te digo, lo que más, más que preguntas, son alabanzas y agradecimientos por estar acá y felicitaciones y todo eso. Y quería terminar, que nos contaras que ya vas a cumplir, como tú lo has dicho, 80 años. Y yo te lo vuelvo a decir con mucha envidia, porque que gana de llegar así de bien a los 50. Ni siquiera hablaba de esto. Pero preguntarte qué esperas de esta nueva etapa de tu vida. ¿Tienes alguna expectativa? ¿Algún proyecto que no hayas podido realizar? ¿En qué momento estás de tu vida? Tuviste una pandemia y ya estás. No sé, que nos dejaras como con ese espíritu tuyo, que siempre es muy optimista, a pesar de los dolores que has vivido. ¿Qué esperas? ¿En qué momento estás? ¿Y qué esperas también para Chile? Que Chile está haciendo un cambio enorme. Nos gustaría también que nos descontara ahora con la madurez, con el conocimiento, con la trayectoria que tienes. También esa mirada que tienes del Chile y nuestro futuro y el tuyo. Bueno, yo no pienso en etapas, pienso en viajes, en trayectoria. Y la trayectoria es continua. Uno cree que para y que cambia todo y qué sé yo. Hay encrucijadas y uno cambia de dirección. Pero no son etapas, uno siempre está aquí, en esta piel, en este cuerpo, en esta mente. Y eso es todo. Y se sigue avanzando y te envejeces y te mueres nomás. Y eso es. De manera que no estoy pensando, ah, bueno, porque cumplo ochenta es una nueva etapa en mi vida. No. Es parte del trayecto y lo que más me cuido es de tener buena salud. Porque mientras tenga buena salud y no me falle la cabeza, puedo seguir escribiendo. El día que yo deje de escribir, voy a molestar tanto que me van a poner en un asilo rápidamente. No, de verdad. Así que tengo que estar ocupada y encerrada en esta guardilla para que no me pongan en un asilo. Y respecto a Chile, que es mucho más interesante que yo, tengo un optimismo ciego. O sea, unas ganas de que todo salga bien. Un país que está polarizado, que tiene un problema terrible de inseguridad, problemas de delincuencia, de drogas. Y por supuesto, el problema mayor es la separación de la gente, la polarización, la desigualdad, el sentido revanchista, la rabia acumulada por tanta injusticia que ha habido. Y por heridas que no se han cerrado. Entonces, que viene una generación joven, incontaminada, que viene a proponer un Chile diferente. Ojalá nos juntemos todos para ayudar en ese proyecto, en vez de boicotearlo. Ayudar para que, porque se trata de Chile. Y en Chile estamos todos en el mismo bote. Yo, por lejos que viva, me siento que estoy allí. Entonces, juntémonos para que, para que este proyecto resulte. Y es un proyecto de inclusión, de diversidad, de sustenabilidad. O sea, que, que, que del planeta, cuidar, cuidar la tierra, cuidar la naturaleza, cuidar a la gente. Es un proyecto lindo y un proyecto joven que le interesa mucho a la juventud que va a heredar un mundo, un país, una cultura que está hecha a perder. O sea, mi generación jodió todo. Y le toca ahora a la generación de una persona como Polish, que puede ser mi nieto, tratar de armar con los pedazos que quedan algo nuevo. Y esa visión nueva de futuro la vengo proponiendo hace tiempo. En el, en el, ese librito que escribí, Mujeres del Alma Mía, al final digo eso. ¿Qué mundo queremos? Y por fin, claro, y por fin tenemos la posibilidad en Chile de decir, bueno, ¿qué mundo queremos? Ojalá lo hagan bien. Y en vez de vivir con el miedo al comunismo, o con el miedo a la extrema derecha y al fascismo, bueno, juntémonos en el medio. Y en el medio tratemos que somos la mayoría, porque todos eso, la gran mayoría de la gente, eso es lo que quiere. Porque hagamos algo lindo, un chile lindo, que ya es hora, hora de sanar heridas, de echar para adelante, de que los jóvenes tengan su oportunidad y de los viejos se vayan para su casa. Por favor, que se vayan para su casa. Y se jubilen por fin. Y con ese chile lindo que te esperamos, esperamos que tú, en algún minuto vengas para acá a quedarte, eso sería nuestro máximo orgullo, que regresaras algún día, aunque te tenemos presente con todos tus libros siempre, para ver si te vienes algún día a Chile. Isabel, imposible más agradecida de tu generosidad, de tu tiempo, de tu inteligencia, de todo, así que ha sido una conversación, por lo menos para mí, maravillosa. Espero que para quienes nos ven también, y esperamos verte algún día. Yo sé que estás feliz en tu casa, tranquila, sin viajes, y creando, pero a ver si algún día te podemos ver acá también en Chile. Muchas gracias, Daniela, muchas gracias, Marco, por todo. Un millón de gracias, y por la oportunidad que me dan de poder conectarme con tanta gente. Eso es precioso. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Isabel, muchas gracias también, Daniela, y quedamos nuevamente maravillados, cada una de estas sesiones de Libro Abierto que hemos tenido este año han sido maravillosas, y creo que este sea un broche de oro, de verdad, y quería contarle a nuestros amigos que nos ven, amigas también, que esta sesión en particular, al igual que todas las demás, van a quedar disponibles en el canal de YouTube de la biblioteca, y por supuesto también en la página de Facebook de la Biblioteca Nacional de Chile, para que lo puedan ver, inviten a sus amigos a que lo vean si no pudieron estar hoy día, porque tenían que hacer algún compromiso, o lo que fuera. Esto va a estar disponible para que lo veamos una y otra vez, las veces que queramos, y escuchar todas las magníficas historias que nos dejaron tan maravillados. Maravillados. Isabel, nuevamente, muchas gracias. Hasta luego, gracias. Estamos viéndonos, espero, en un nuevo ciclo. Tenemos que conversar, pero ¿cómo hacemos esto? Adiós, nos vemos, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Isabel. Adiós, Daniel. Gracias a todos. Un abrazo.